Estamos ante el final de Airbnb. Seguramente has escuchado en las últimas semanas palabras como la crisis de Airbnb. Airbnb está acabado, el final de Airbnb, sobre todo por noticias como las restricciones que han aparecido en Nueva York. En este vídeo quiero explicarte cuáles son las alternativas que tienes si tu Airbnb ya no se puede hacer, si tienes una propiedad donde ya han restringido y ya no se puede hacer Airbnb. Voy a contarte cuál es el futuro de Airbnb y de la renta vacacional y vamos a ver cómo evitar estos problemas si eres administrador de propiedades o si quieres invertir para Airbnb o invertir en bienes raíces en el futuro. Quédate hasta el final porque es brutal. Es probable que hayas escuchado porque a mí me han llegado muchos comentarios, lo hemos podido ver en Twitter, en un montón de lugares, gente que se está saliendo del negocio Airbnb. ¿Qué está pasando? Bueno, pues existen ciudades donde hay una burbuja de Airbnb. Esto es una realidad. Airbnb ha puesto un comunicado donde en varias ciudades de Estados Unidos han bajado sus ingresos por las comisiones que cobra en Airbnb comparado con hace un año. ¿Por qué? Porque ha habido restricciones locales. ¿Esto pasa en todo el mundo? Me preguntáis, Fede, ¿esto va a pasar en Colombia, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en Chile, en Argentina? No. Esto ha pasado en algunas ciudades de Estados Unidos. Estados Unidos va un poquito por encima y esto se une a la crisis inmobiliaria que ya hay en Estados Unidos después de 2020 donde ha habido una subida masiva de los precios de alquiler y eso ha hecho que muchísima gente se salga del negocio tradicional, lo ponga en Airbnb y al final son cosas normales del mercado. Cuando la oferta aumenta mucho, la demanda no aumenta tanto. Por lo tanto, en principio los precios suben pero luego los precios tienden a bajar y es lo que está pasando. Ahora mismo Airbnb está colapsado en muchos de los lugares. Existe mucha gente que ha comprado propiedades, que las ha puesto a funcionar en Airbnb y que ha ganado mucho dinero durante los últimos años y que ahora mismo probablemente en su ciudad no se pueda hacer Airbnb y tiene que buscar una solución. Te voy a explicar cuáles son las soluciones y cuáles son las opciones y qué puedes hacer si es tu caso y, sobre todo, si quieres empezar el negocio Airbnb, cómo evitar estos problemas. Uno de los mayores errores cuando compramos una propiedad es que si nos apalancamos y solo tenemos una opción, es decir, nos basamos en los datos de los últimos años y nos apalancamos con una hipoteca y, por ejemplo, estamos pagando 1.000 o 2.000 dólares de hipoteca y en este momento Airbnb nos da 3.000, 4.000, 5.000 dólares, Airbnb es un mercado que ha sido muy volátil durante los últimos años. Por lo tanto, si contratas una hipoteca a 15, 20, 25 años es probable que durante los años te fluctúe y tienes que tener en cuenta ese riesgo. ¿Cuál es la solución a esto? Tener plan A, B y C. ¿Cuáles son los planes A, B y C si compras una propiedad? El primero es que, bueno, puede ser que sea muy rentable en renta vacacional o Airbnb, si en ese momento está todo perfecto, genial. Mientras eso esté posible, le puedes sacar una alta rentabilidad, le estás sacando rentabilidades por encima del mercado, 10, 15, 20%. Pero tu plan B debe ser alquilarla a largo plazo o alquilarla por habitaciones. Imagínate que compras una propiedad en cualquier parte del mundo y en este momento vas a pagar una hipoteca de 1.000 dólares al mes y con Airbnb te vas a estar dando 3.000. Perfecto, te está dando una rentabilidad espectacular. Pero tienes que mirar cuánto pagaría la gente por vivir en esa propiedad a largo plazo. A lo mejor pagan 1.200 o estás pagando una hipoteca de 1.000, estás ganando 1.200, ya es una buena inversión. Sí, en ese momento en Airbnb le estás sacando 2.000, 2.500, 3.000, está perfecto. Pero tu plan B tiene que ser siempre la renta a largo plazo si compras una propiedad. También se puede tener otro plan C que sería el alquiler por habitaciones. A lo mejor tienes esa misma propiedad, tiene 3 habitaciones, la puedes alquilar cada una en 500 dólares al mes y estás sacando 1.500. Pero el error de esta gente que se está saliendo de Airbnb y que está haciendo que el mercado probablemente se desplome a final de año en Estados Unidos es que no hizo los cálculos bien y se basó en unas rentabilidades de Airbnb que pensaban que iban a durar 15, 20, 25 años. Y esto es absurdo porque Airbnb la renta vacacional, el mercado es muy volátil, hay muchos cambios de legislaciones y no te puedes fiar de lo que va a pasar en 10, 15, 25 años. Igual que el mercado inmobiliario en general, pero bueno, si es una renta a largo plazo más o menos puede estar estable, puede subir un poco, puede haber crisis, puede haber subidas, bajadas, burbujas, pero va a estar mucho más estable. Así que lo primero es que estudies bien el mercado y que hagas bien los números. Lo segundo y muy 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 importante es que no necesitas comprar una propiedad para tenerla en Airbnb, es muchísimo más fácil que consigas propiedades de otras personas que han invertido y que vayas a un porcentaje. Que Airbnb lo restrigen, no pasa nada, te sales y o sea, administras a largo plazo y le cobras a lo mejor un porcentaje menor, que se puede cobrar como un 10 o un 15%, baja, igual que sea de una temporada baja, y tú sigues administrando esa propiedad. Pero tú no asumes el riesgo, tú te estás apalancando del inversionista, de la persona que está poniendo esa propiedad, que está poniendo el dinero para comprar la propiedad, ya sea con una hipoteca porque se ha apalancado, ha puesto la decoración, ha puesto los muebles. Entonces, es muy importante que si vas a comprar una propiedad en cualquier parte del mundo, te asegures de tener un plan A, B y C, por lo menos el A y el B. Si es rentable en Airbnb en este momento, perfecto. Pero también que sea rentable en el largo plazo alquiler normal para una familia, que sea un lugar donde no estés vinculado solamente al B&B. A mí personalmente, te lo cuento, me ha pasado eso. En Tulum, yo he tenido propiedades que me han dado hasta un 22% anual, un 14, un 13, un 12, y ahora mismo Tulum está saturado, no lo han restringido per se, hay demasiada oferta, y tengo propiedades alquiladas a largo plazo que me están dando un 7%. Es una rentabilidad muy buena para el sector inmobiliario. Yo me he adaptado. No te quejes. Yo no me quejo porque durante años me ha dado un promedio de, a lo mejor, un 15%, y ahora me está dando un 7%. Perfecto. En un momento le saqué rendimiento con Airbnb, ahora ya Airbnb está saturado, lo he alquilado a largo plazo y también estoy contento. ¿Por qué? Porque tenía un plan B, que era, bueno, en algún momento se alquilará a largo plazo y si ahora le estoy sacando 2.500, 3.000 dólares a una propiedad, ¿me saldría rentable alquilarla en 1.200? Sí. Perfecto. Ha llegado el momento, después de siete años, las tengo alquiladas en 1.200, me está dando una buena rentabilidad y yo estoy pagándose mi propiedad con el dinero que había adelantado. Entonces es muy importante que tengamos esa visión inmobiliaria como inversionista de tener esos planes alternativos y, por supuesto, si no tienes el dinero para comprar, te recomiendo que empieces administrando propiedades de otros y, como siempre digo, administralo desde el amor, desde la confianza. Está pasando también que hay lugares donde administradores administraban propiedades de otras personas y ahora no se puede hacer. Si hubieras tenido el plan B, a lo mejor ahora mismo estabas buscando alternativas y alquilándolas por tres meses a normas digitales o por seis meses. Siempre hay una alternativa. Tú eliges si quieres quedarte quejándote o si quieres buscar la solución. Y en el caso, si este es tu caso, si has comprado una propiedad en Estados Unidos o un sitio donde crees que nunca más se va a poder hacer Airbnb, donde no tenías un plan B y no hay opción de alquilarlo a largo plazo, ¿es momento de vender o no vender? Bueno, eso ya depende. Existe algo en economía básica en inversiones que es el coste de oportunidad. Si tú tienes la oportunidad, imagínate que tienes una propiedad de 100.000 dólares que te ha estado rentando bastante bien y ahora mismo no le puedes sacar rentabilidad, la puedes vender fácil y salirte, irte a un mercado latinoamericano como Colombia, Guatemala, Costa Rica, hay muchísimos sitios donde puedes comprar propiedades, Panamá por 100, 150.000, 200.000 dólares o en México. Salte, invierte, ¿vale? Invierte en otro lado y mueve el dinero. Pero, obviamente, comprar y vender propiedades es algo caro. Yo no te recomiendo que estés todo el rato comprando y vendiendo, salvo que hagas operaciones de flipping o de compra-venta, pero si compras para mantener a largo plazo, pues lo mejor es que hagas buy and hold, que es comprar y mantener, alquilarlas, ponerlas en Airbnb, sacar una rentabilidad. Pero bueno, siempre hay que saber también desapegarse de las inversiones y reconocer los errores. Y si tú ya lo hiciste mal, aprende de este error y hazlo bien la siguiente vez. Así que nada, espero que te haya ayudado. Déjame saber en los comentarios si entiendes este negocio, si entiendes las inversiones, cómo has invertido en el pasado, si tienes plan B para tus inversiones de Airbnb o si estás administrando propiedades de otras personas, pues cómo lo estás haciendo y cómo estás sorteando la crisis en caso de que estés en Estados Unidos y te está ofendiendo esto. Yo te digo que no tengas miedo si estás en Latinoamérica, porque no va a llegar esto en un momento inmediato. Así que si estás administrando o comprando propiedades en cualquier país de Centroamérica o de Sudamérica, pues ten un plan B y proyecta como sería en caso de que se sature, que se limite Airbnb para poder tener esa alternativa de rentar a largo plazo y que dentro de 5, 6, 7 años, 10 años, 15 años, si llega esta crisis de Airbnb a otros países, pues que tú seas de los que tomaste acción y lo tenías bien. Y si quieres aprender del mercado de Airbnb, cómo conseguir propiedades para otras personas, te dejo por aquí los links de mi libro y mi programa para que puedas aprender en nuestra academia. Te contesto en los comentarios, estoy a tu disposición aquí en todos los lugares para seguir aportándote el máximo valor. Contesto a los comentarios, suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre bienes raíces y sobre el mercado de Airbnb. Siempre te recomiendo que hagas los negocios desde el corazón, de dentro hacia afuera, con mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito.